Si esa tendencia se mantiene, podríamos ya estar entrando a una tercera ola. ¿Qué va a pasar? Estaremos a la espera. Así es, ahora siendo las 8.41, entramos de lleno al tema de salud pública y estamos conectados con Óscar Ugarte, ministro de Salud, al cual le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Así es, por favor. En primer lugar, hoy día el MINSA lanzó una alerta epidemiológica frente a ese aumento de casos. ¿Qué significa? ¿Cómo lo debe interpretar la población peruana? A ver, es una alerta porque estábamos prácticamente 12 semanas en niveles bien bajos desde que la segunda ola empezó a bajar. Y a partir de agosto estábamos más o menos menos de 4.000 casos por semana. Lo que indica el Ministerio de Salud es que por lo menos la última semana ha subido con relación a la anterior y ha subido en algunos distritos de Lima, particularmente en el cono norte y en algunas regiones, entre ellas, por ejemplo, Piura, pero también otras. Aquí puede suceder una de dos cosas. Si esa tendencia se mantiene, podríamos ya estar entrando a una tercera ola. Pero también podría suceder que si se hace una intervención decidida, pudiese frenarse ese riesgo. ¿A qué se refiere, doctor Ugarte? Doctor Ugarte, perdone, pero para que nos precise, ¿a qué se refiere con una intervención decidida? ¿No están haciendo las cosas adecuadas? No, a eso iba, para poner el ejemplo. Recordarán que en junio, cuando ya estaba bajando la cantidad de casos a nivel nacional, de repente en Arequipa subió. Y estuvo varias semanas en múltiples casos, incluyendo, ahí se descubrió por primera vez la variante Delta, en Arequipa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, algunos dijeron, ya empezó la tercera ola, nosotros dijimos, no necesariamente. ¿Y qué hicimos? Enviamos equipos de médicos, enfermeras, a la atención directa de los casos, a hacer aislamiento temporal de los mismos, para hacer un cerco epidemiológico, y ampliamos la vacunación. No solo en Arequipa, sino se amplió también a Moquehuatacna, porque todo ese es un corredor, ¿no? Y recordarán que se hizo un cerco a la región, incluso protestaron por qué se impedía el ingreso y salida por una semana, diez días. Pero eso logró contener ese brote de los nuevos casos en Arequipa. Y luego ya Arequipa empezó a bajar y no es problema actualmente, ¿no? Pero eso se puede hacer. En los sitios donde aparezca un incremento de casos llamativo, creo que lo que hay que hacer es una intervención muy clara con... Si han detectado los casos, esos casos hay que aislarlos. Porque además, en este caso, a diferencia de los de Arequipa, la gran mayoría, más del 90% de los casos nuevos son de la variante Delta, que como sabemos, se contagia muy rápido, ¿no? Ya, doctor. Entonces, aislarlos es fundamental. Ya, pero a eso vamos también. Hablando en concreto, si lo que... Nos hace recordar el tema de Arequipa, que se aisló en la ciudad, varias provincias, por varios días, por la variante Delta. ¿Se tendría que aplicar una medida de aislamiento a toda una ciudad, a un distrito, en los distritos con mayores incidencias de contagios, volver a una cuarentena focalizada? No necesariamente. Yo pongo el ejemplo de Arequipa, porque ahí sí fue necesario. En este caso, hay que analizar cada caso. De repente, en alguna región o parte de la región sí sea necesario, y en otras no necesariamente. Pero cuando decimos aislamiento, no necesariamente es la cuarentena del conjunto de la ciudad o de los distritos. Hay que empezar por la cuarentena en las personas. Es decir, ¿por qué sabemos que está incrementándose los casos? Porque se han detectado los casos. Entonces, sabemos quiénes son los que están enfermos, los nuevos enfermos. A ellos, en vez de mandarlos a su casa a hacer cuarentena, porque con eso se va a contagiar todo el resto de la familia, hay que aislarlo en centros de atención temporal que tenemos. Eso es parte de lo que se ha conseguido en el último año, como por ejemplo la Villa Panamericana, ¿no es cierto? Esos son centros de atención temporal que ahora tenemos en todo el país, que estaban, al contrario, con poco uso, porque la demanda había bajado. Entonces, tenemos camas donde las personas pueden estar aisladas por 15 días, no contagian a nadie, se les atiende adecuadamente, se evita que se compliquen, y en caso que se necesite, se le da la atención requerida. Pero eso requiere un trabajo muy concertado entre el ministerio, los gobiernos regionales y las municipalidades, ahí donde se está produciendo. Así es, doctor. Ahí vamos con la siguiente pregunta. Bueno, sabemos que hay nuevos protocolos para la quincena del siguiente mes. ¿Qué debería hacer el gobierno, ya que estamos aumentando los casos, por ejemplo, en Lima Metropolitana, 200% el aumento de casos? Quizás adelantarlo para fin de mes ya de noviembre o actualizar otros que sean mucho más rigurosos. A ver, yo creo que hay que mantener las fechas, porque, digamos, hay condiciones que lograr para que en la fecha se pueda ejecutar las medidas. Por ejemplo, esto de que personas mayores de 45 años requieran para los viajes interprovinciales mostrar que están vacunados. Bueno, eso, una mínima logística es que las personas de más de 45 años que tengan que viajar tengan que tener su certificado correspondiente, porque si no va a llegar el día 15 de diciembre y no va a funcionar la medida. Pero, igualmente, mecanismos de vigilancia, de supervisión permanente. La vigilancia genómica. No solo las propias empresas, sino los gobiernos locales. Tienen que empezar a actuar los gobiernos regionales para que esa vigilancia pueda implementarse. Igualmente, en los centros laborales también hay medidas para ese fin. Entonces, hay condiciones que preparar, así como los aforos, ¿no es cierto? Particularmente ahora que se vienen las fiestas navideñas, ¿cómo se controlan los aforos en las tiendas, en los centros comerciales? Eso hay que organizarlo bien, porque si no va a ser letra muerta y la gente va a asistir y, de repente, eso va a ser el repunte. Recordemos que el año pasado el repunte entre la primera y segunda ola se produjo en noviembre, en la segunda quincena de noviembre. Y las fiestas navideñas lo dispararon. ¿Se requiere más presupuesto para ese control, doctor? Ahora hay que tener un medio de preposición. Así es, ahora, por favor. ¿Se requiere más presupuesto, más dinero para este control de los gobiernos locales o regionales o es simplemente cuestión de estrategia y voluntad política? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque siempre personal adicional requiere algún gasto también adicional. Yo estoy preocupado con el presupuesto que acaba de ser aprobado en el Congreso para el sector salud, porque el ministro de Salud y el ministro de Economía han dicho, tenemos lo suficiente. Sin embargo, miren, el presupuesto de este año está terminando en 33.500 millones de soles, es lo que ha sido informado en el Congreso. 33.500 millones es el presupuesto de salud de aquí, que está terminando a diciembre. Pero el presupuesto que se está aprobando para que empiece en enero es de 22.000 millones. O sea, 11.000 millones menos. Entonces, más allá de las palabras, lo que va a suceder es que no va a haber partidas suficientes para mantener el personal que está contratado y que es parte de ese gasto adicional que se ha hecho este año, así como el mantenimiento de las camas estas de aislamiento temporal, todo este proceso de diagnóstico temprano, análisis en diversos sitios, a través del Instituto de Nación de Salud, todo eso cuesta. Y lo que hay que garantizar es que haya ese presupuesto y no que este recorte que se está produciendo termine impidiendo una actuación eficiente justamente cuando hay el riesgo de una tercera ola. Entonces, yo creo que aquí están los temas sobre los cuales acuerdos. Sí, y entiendo su preocupación al respecto, porque ha sido usted ministro de Salud en más de una ocasión. Pero si hablamos de tiempo de pandemia, creo que la diferencia del por qué se gastó más antes de este gobierno era porque urgía implementar el tema de camas UCI, ventiladores, tanques de oxígeno, los balones, las plantas de oxígeno, entre otras situaciones. Que este gobierno ya no tendría que abocarse. Este gobierno ya no tendría que preocuparse, imaginamos, en el tema de plantas de oxígeno, de camas UCI y de otras situaciones, porque aparentemente con todo lo que se gastó en su periodo, el periodo suyo y antes de usted, debieron haberlo implementado. ¿Cómo ha dejado el gobierno de Sagasti a este gobierno el manejo pandémico desde los hospitales, doctor Hogarte? El tema de plantas de oxígeno fundamental. Es una excelente pregunta y efectivamente hemos dejado con un incremento de plantas de oxígeno bastante bueno. Es decir, a inicios del año presente, o sea, cuando estaba empezando la segunda ola, había nomás entre 70 a 80 plantas de oxígeno que se habían conseguido el año pasado. Pero necesitábamos 300 y eso se hizo durante los primeros meses de este año. A julio llegamos con 300 plantas y se dejó en proceso de compra 60 más. Hoy tenemos 360. Con eso, actualmente tenemos superávit de oxígeno. Pero ante un incremento, o sea, una posible tercera ola, ¿qué se va a necesitar? Se va a necesitar que funcionen esas plantas. Es decir, eso también cuesta. O sea, ya no va a costar el comprarlas porque ya las tenemos. Pero el mantenimiento de las plantas y el costo del funcionamiento para un incremento de demanda, eso tiene que estar presupuestado. Igualmente, el personal. El personal no puede reducirse. Y ese sí es un gasto permanente. Porque es un personal que en su mayoría está contratado y si se deja de financiar, simplemente no trabaja. Entonces, ya nos pasó, y esa es la experiencia que yo les puedo contar, porque el presupuesto del 2020 terminó en 27.500 millones. Pero el presupuesto que aprobó el Congreso para este año empezaba en 20.900. O sea, también una mochadura. Y hemos sufrido los primeros meses para poder cubrir las necesidades y empezar a incrementar nuevamente el presupuesto hasta que es lo que hoy tenemos, digamos, ¿no? Entonces, yo sí estoy preocupado porque esos baches que se producen justamente al pasar de diciembre a enero, si en ese momento está el inicio de una tercera ola, podemos tener una situación crítica. Yo creo que hay tiempo para resolver rápidamente, pero es mejor advertir estos riesgos y evitar lo que pudiera ser una situación crítica los primeros meses del año 2022. Así es. Muy bien, doctor Oscar Ugarte. Muchas gracias por su tiempo, por su análisis y también por compartir con nosotros la preocupación de la importancia de la vacunación. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.